En Santa Helena, la isla prisión del Atlántico Sur, donde fue confinado hasta su sospechosa muerte en 1821, Napoleón Bonaparte se lamentaría amargamente por su obstinación de sumar el reino de España a su imperio en 1808. La guerra de España me ha perdido. He dispuesto que mi hermano José se siente en el trono de España. El paso hacia Portugal será el pretexto de la ocupación. Tienes 15 días de plazo para que José Bonaparte sea proclamado rey de España. A ver cuánto esté en mi mano, pero no creo que los españoles acepten eso nunca. Va, un pueblo comido de piojos y soberbia. Aún creo que me he excedido en el plazo. No te preocupes, mis ejércitos cruzarán por España como en un paseo militar. 500.000 soldados y enormes recursos materiales no habían sido suficientes para imponer su voluntad. Un pueblo heroico, dispuesto a luchar hasta la muerte, casi sin armas, y sólo con una conmovedora fidelidad a su patria, a su religión y a su rey, habían hecho imposible la conquista. La guerra de la independencia de España fue en ese sentido la epopeya de una nación unida en defensa de su dignidad y de su identidad más profunda. Con más pasión que conocimiento, con valentía antes que aptitud militar, los españoles se enfrentaron al mejor ejército del mundo en ese tiempo. La suya no fue una historia de grandes batallas ganadas con pericia táctica y virtudes guerreras. Fue una larga y sangrienta saga de un pueblo en armas que con tremendo coraje y abnegación terminó por quebrar la voluntad de lucha del enemigo. Fue una larga y sangrienta. 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 para interpretar y aprovechar los profundos cambios que hubieran podido contribuir a su reconstrucción. Lo más interesante de Napoleón es analizar qué buscaba ciertamente en España. Lo que queda muy claro en los estudios más recientes sobre Napoleón es que él, aparte de la conquista propia del emperador que era, del hombre que ante todo y sobre todo ejerció un imperialismo militar en toda Europa, tenía o buscaba en España la plataforma para el salto a América. Él partía, y su hermano lo tuvo, del sueño americano, con una imagen de una España que había desperdiciado las enormes opciones que le daba el aluvión de metal precioso americano. Inflamada de patriotismo, ahogada por una brutal crisis económica y política, España se encerraría sobre sí misma para lamentar la pérdida de su imperio y velar por sus glorias pasadas. Un destino injusto para el pueblo que había impedido concretar sus sueños al propio Napoleón. El no imaginar que podía haber una resistencia popular, masiva. Y es verdad que con lo que había pasado en la península italiana, como no hubo tanta resistencia popular, pensó que se iba a repetir esa situación. O sea, el no tomar en cuenta la posible resistencia porfiada, brutal, de un gran sector de la población. Napoleón, y eso lo reflejó perfectamente en las conversaciones que tenía, que tuvo con su amigo Las Cases en la isla de Santa Elena, es que consideró su gran fracaso España. Para él España fue el abismo recubierto de flores. Fue el territorio que, en definitiva, acabó siendo su propia tumba política. Cinco años antes de que concluyera la peor parte de esa tragedia, el 18 de octubre de 1807, el general francés Andos Junot había cruzado la frontera española al frente de 25.000 soldados, pertrechados para la guerra. El 18 de octubre entró en España por el País Vasco y el 30 de noviembre, casi sin oposición, ocupó Lisboa. La familia real portuguesa, con ayuda británica, había abandonado pocos días antes su capital, rumbo a sus posesiones coloniales en Brasil. Esa operación no constituía un acto de hostilidad, pues España y Francia eran países aliados y ese movimiento de tropas respondía al objetivo previsto de invadir Portugal. Napoleón no se conformó con ocupar los principales puertos lusitanos sobre el Atlántico para impedir el abastecimiento de la flota inglesa. Con el pretexto de una eventual represalia británica, apostó otros 25.000 hombres en Castilla la Vieja y a otros dos ejércitos, que sumaban 70.000 soldados más, en puntos estratégicos del País Vasco y Cataluña. Las guarniciones españolas de San Sebastián fueron reemplazadas por soldados franceses y otro contingente cruzó por los pasos orientales de los Pirineos y se estableció en Barcelona. En estos momentos, realmente, Napoleón no tiene rival en Europa. Su único rival es Inglaterra. Napoleón controla el continente, Inglaterra controla los mares. Entonces, Napoleón, para oponerse a Inglaterra, tiene la idea de establecer un bloqueo continental que iría desde el norte de Europa hasta el final de la península ibérica, que impidiera que Inglaterra pudiera aportar su esfuerzo a la guerra continental. Al mismo tiempo, se trataba de evitar que llegaran mercancías a Inglaterra, mercancías de Inglaterra al continente. Carlos IV era un monarca débil, carente de una personalidad dominante y desinteresado del gobierno del reino. Los temas del Estado los había confiado casi en forma exclusiva a su ministro Manuel Godoy, mientras él ocupaba sus días en excursiones de caza o en trabajos mecánicos. Carlos IV era lo que podríamos llamar un buen burgués. Tenía aficiones privadas, era experto en relojería, era, como su padre, muy aficionado a la caza. Era de buen carácter, no era especialmente inteligente, no tenía una voluntad fuerte, no se ocupaba demasiado de los negocios de Estado y sobre él tenía una gran influencia la reina María Luisa. Seguramente más inteligente que el rey, desde luego con más voluntad y en este sentido, pues hay que hablar de una fuerte influencia de la reina. Madrid se había comprometido a aportar una cantidad similar de tropas a la de Francia para cumplir con el objetivo. Una vez alcanzado, el pequeño reino lusitano sería dividido en tres. El Tratado de Fontainebleau es un acuerdo de política de un contenido más amplio, pero en el cual Godoy va a encontrar finalmente lo que él cree que es la solución a sus problemas. Va a encontrar, como Portugal no quiere cerrar los puertos al comercio con Inglaterra, España y Francia van a invadirlo para cerrar los puertos mano militar. Y, de paso, se conviene en repartir Portugal. El centro del país quedaría bajo administración militar francesa. Desde allí se iniciaría el sistemático hostigamiento hacia las islas británicas. Los otros dos tercios serían concedidos a una hija de Carlos IV y al ambicioso e inescrupuloso Godoy. La firma del Tratado de Fontainebleau, que legalizaba el derecho de paso del ejército de Juno por España, se firmaría ocho días después de la entrada de las tropas napoleónicas en suelo español. Nada, aparentemente, justificaba la urgencia francesa de cruzar la frontera antes de que el Tratado entrara en vigor. Sin embargo, ni el rey ni su ministro Godoy creyeron conveniente amonestar a su aliado por su desconsiderada actitud. Ni siquiera reconvinieron a Napoleón cuando la llegada de tropas francesas obligó al desalojo español de fortalezas en Cataluña o el País Vasco. No había comparación posible entre el poder militar que podía exhibir Carlos IV y el de un Napoleón en su apogeo. Tampoco había una verdadera comunidad de intereses. El emperador sentía un profundo desprecio por el vacilante monarca, por entonces el último representante de la Casa Borbón que reinaba en Europa. Su desplante era algo más que un simple gesto de arrogancia. Era el primer paso hacia la consumación de un plan secreto para reemplazarlo. Napoleón tiene muy claro que quiere, hacía tiempo que tiene el plan articulado, que quiere hacerse con el poder de España, pero, pero, mientras que va a utilizar como hecho consumado a la grande armé, a sus cuerpos de observación que están ocupando la zona norte en un triángulo del país muy bien situados, por la vía política va a tratar de alargar lo máximo posible la crisis interna del país hasta que se descomponga y fundamentalmente lleve el asunto hasta Mayorka. A principios de 1808 España estaba al borde de la bancarrota por un alto nivel de endeudamiento que frenaba su crecimiento económico. El extenso periodo de bonanza que se había extendido por gran parte del siglo XVIII había llegado a su fin. La causa principal era política. El absolutismo borbónico, incapaz de evolucionar, era como un viejo edificio sin suficiente mantenimiento. Crujía por los cuatro costados, pero nadie parecía dispuesto a emprender una remodelación. España entra en una crisis económica. El conflicto con Inglaterra produce un bloqueo económico para España. El comercio con los territorios americanos se interrumpe. Hay al mismo tiempo una crisis financiera. Los vales reales, una suerte de empréstito de la monarquía, se deprecian, se reducen enormemente su valor. Y hay también una crisis política, hay una crisis de la monarquía. Durante el siglo XVIII, el reino casi había duplicado su población, de 6 a 11 millones de habitantes, y ese incremento demográfico había tenido un favorable correlato en la agricultura, el comercio y la industria. Hasta que una anticuada estructura de producción, de bienes agrícolas e industriales, y la ausencia de una infraestructura adecuada, terminaron por afectar ese desarrollo económico. Las guerras complicaron aún más el panorama, al incidir en el tráfico comercial que la metrópoli tenía con sus colonias. Todos esos problemas se agravarían después de 1789, con la Revolución Francesa, que socavaría los cimientos de todas las casas reales de Europa. Desde 1789, Europa ha vivido ante un fenómeno trascendental, que es la Revolución. Que es la Revolución Francesa, que ha degenerado, que ha dado lugar a un conflicto a gran escala entre los revolucionarios franceses y los príncipes, los reyes europeos, que primero quieren intimidar a Francia, después quieren vengar la ejecución de Luis XVI, y que después quieren parar a una potencia militar como la que se ha convertido Francia, y que amenaza con invadirlos y con extenderse, bueno, que se está extendiendo territorialmente como una manchada. Carlos IV había asumido los destinos de España en 1788, seis meses antes del dramático pronunciamiento francés contra el absolutismo monárquico. Durante el reinado de su padre, Carlos III, se habían hecho algunos intentos para reformar el régimen con la anuencia del propio soberano. Los críticos del despotismo ilustrado en la península advertían que la ociosidad de la nobleza y las extensiones de tierras improductivas en manos de la iglesia conspiraban contra un mayor crecimiento económico. También subrayaban que las prácticas monopolistas de industriales y comerciantes iban a acarrear problemas a la economía del país y, en consecuencia, a la corona. Pero salvo casos muy puntuales, sus observaciones concluían allí. La onda de choque de la Revolución Francesa afectó hasta a los reformistas moderados y asustó a un Carlos IV, incapaz de comprender sus efectos. El repliegue hacia posiciones más conservadoras se hizo inevitable. Incluso un veterano reformista como el conde de Florida Blanca creyó conveniente volver sobre sus pasos. Aisló España para evitar el contagio revolucionario. Porque aquí no queremos tanta luz ni sus consecuencias, señalaría en una carta al embajador español en París. Florida Blanca había sido un eficiente ministro de Carlos III y lo era de Carlos IV, pero no pudo impedir que grupos de reformistas perseverantes terminaran minando su reputación. En 1792 fue reemplazado por el conde de Aranda, un destacado miembro del partido aragonés que proponía una monarquía menos absolutista. Aranda presumía de su amistad con Voltaire y con otros inspiradores u ejecutores de la Revolución francesa. Esa condición catapultó su ascenso. Carlos IV necesitaba un interlocutor con los revolucionarios franceses para tratar de rescatar a su primo Luis XVI, retenido y amenazado de muerte. La proclamación de la República, el estallido del terror revolucionario y el encarcelamiento y proceso de Luis XVI liquidaron las intenciones de Aranda. El conde terminó acusado de discípulo de la Escuela Jacobina y reemplazado por un joven y casi desconocido amigo del rey, Manuel Godoy. Este era un oficial de la Guardia Real proveniente de la pequeña nobleza extremeña cuya buena estrella había comenzado a brillar a la par que la llegada de Carlos IV al trono. De hecho, escoltaba a los jóvenes soberanos cuando se cayó del caballo. Ese pequeño accidente motivó que ganara las simpatías de la reina María Luisa y que entrara en la historia con enormes consecuencias. Ingresa como Guardia de Corse un cuerpo de élite dedicado a la custodia y a la escolta de los reyes a los 20 años y a los 25 ya es todo en España. Los reyes le hacen duque de Alcudia, será príncipe de la paz, tendrá grandes posesiones, será generalísimo de los ejércitos y llegará a ser primer ministro. María Luisa ya había escandalizado a la mojigata corte española por su conducta poco recatada para los cánones de la época. Solía vestir a la última moda de París y caminar con sus amigas por Madrid acompañadas solo por apuestos miembros de la Guardia Real. Pero su influencia sobre su esposo sería la causa primordial de la aparición de Godoy como protagonista central del futuro drama español. Fue el hombre que a los ilustrados del momento les generó una inicial que duró poco ciertamente pero una inicial imagen del hombre que podía aportar lo que ellos consideraban que era el cambio necesario el cambio ideológico cambio social cambio político necesario en la España del antiguo régimen. La realidad no fue así y a partir de 1805 sobre todo con la batalla de Trafalgar y en los años posteriores él fue el hombre del desencanto. Godoy tenía otros planes para enaltecer la gloria de sus protectores. Sus antecesores habían evitado por diferentes motivos avivar el riesgo de una guerra contra la Francia revolucionaria. Godoy haría todo lo contrario. En 1793 España se vería enzarzada en un conflicto bélico a lo largo de su frontera pirenaica. La guerra de la convención como fue llamada sólo serviría para demostrar que las fuerzas militares de la península no estaban en condiciones de enfrentarse a los franceses que para entonces ya habían derrotado a prusianos y austriacos. La llamada guerra contra la convención es como el ensayo del conflicto ulterior en el sentido de que no se enfrentaban sólo ejércitos regulares que señalan los conflictos del antiguo régimen sino que se ve involucrada la población y para que esté involucrada la población española había que hacerla consciente de los objetivos de los adversarios de la gravedad de la situación y de la venta que se podía sacar de un posible triunfo. Es una guerra extraordinariamente popular contra el francés. Hay que pensar que en una España profundamente monárquica y católica los sucesos de Francia pues son inadmisibles. la prisión de los reyes después su ejecución la diosa razón etcétera todo esto era fácil mover a los españoles los españoles se movían con facilidad cuando afectaban cuando se se tocaba a la monarquía y se tocaba a la iglesia. Bajo el lema de la defensa de la religión el rey y la patria los españoles tendrían un comienzo auspicioso en la contienda una reducida fuerza al mando del general Ricardo se apoderó de la provincia limítrofe de Rosellón en abril de 1793 la reacción de los revolucionarios franceses sería demoledora en cinco años cayeron en sus manos Figueras Irún San Sebastián Bilbao Vitoria y Miranda del Ebro y España sin recursos económicos ni capacidad militar para seguir con la aventura más allá de los inflamados sermones de los sacerdotes contra los herejes regicidas tuvo que pedir la paz en 1795 gracias al tratado de Basilea recuperaría los territorios perdidos pero tendría que ceder la mitad de la isla de Santo Domingo en el continente americano contrariamente a lo que podría suponerse Godoy sería premiado por sus desgraciadas decisiones con un nuevo título el de Príncipe de la Paz en 1796 la historia cambiaría de rumbo en esta ocasión sería la creciente presión inglesa para quebrar el debilitado monopolio español en sus colonias americanas lo que llevaría a Godoy a firmar con París el tratado de San Ildefonso este era una alianza militar con sus otrora enemigos franceses el resultado no pudo ser peor España sufrió una importante derrota naval en el Cabo de San Vicente en 1797 y el duro hostigamiento inglés contra el puerto de Cádiz y sus operaciones en las Islas Canarias España va a verse implicada en medio de un conflicto de unas relaciones difíciles con las dos grandes potencias está en guerra con Inglaterra se va a ver obligada a unirse con Francia eso le va a provocar le va a poner en guerra con Inglaterra todo eso le va a costar grandes esfuerzos financieros y movilización de hombres en fin destrucciones como consecuencia de la guerra y además de eso todo esto va a incidir esa presencia esa presencia inquietante de Napoleón tanto como aliado como enemigo va a incidir sobre la sobre la política española el abrupto cambio en el rumbo político externo había sido una alternativa jugada por Godoy para intentar frenar el desprestigio que estaba sufriendo en su frente interno había tenido que endeudar más al reino para financiar los sucesivos conflictos con lo que también había agravado los problemas económicos heredados del pasado Godoy tiene fama de de un hombre malísimo de un estadista desastroso desastroso pero la realidad es que Godoy fue un reformador frustrado y sus intentos a continuar la política reformista de Carlos III le cañó muchos enemigos en la nobleza alta en la iglesia durante la guerra contra Francia Godoy había desbaratado varios complots en su contra que habían organizado los partidarios de Aranda los resultados negativos del nuevo conflicto y sus intentos de negociar con Gran Bretaña a una paz por separado provocaron una violenta reacción francesa esas presiones obligaron al rey a sustituirlo en 1798 el eclipse del príncipe de la paz sería sin embargo casi una retirada táctica sus opositores desorganizados después de la muerte del conde de Aranda en 1799 no pudieron aprovechar semejante oportunidad Godoy no tardaría en volver los acontecimientos internacionales jugarían nuevamente a su favor el ascenso de Napoleón Bonaparte en Francia facilitaría su retorno pero también reavivaría la guerra contra Gran Bretaña después de todo ese era el verdadero propósito de Napoleón para apoyar su regreso los resultados para España serían aún más catastróficos que los anteriores solo hay un momento en que en torno a 1806 en que hay una aparente debilidad de Napoleón y parece que Godoy juega a una posible búsqueda de alianza con Inglaterra pero enseguida llegan las grandes victorias de Napoleón llega Jena llega Friesland Napoleón vuelve a reforzarse y Godoy vuelve a la política de subordinación a Francia el comercio colonial ya había sufrido un fuerte descenso en los primeros años del conflicto con Inglaterra su reanudación en 1804 no contribuiría a mejorar esa situación sino todo lo contrario ya desde ese momento se vio claramente que España que tenía que tomar por uno de los dos bandos o bien fuera por el bando francés o bien por el bando inglés España ya desde todo el siglo había mantenido una controversia con Inglaterra referida naturalmente a nuestras comunicaciones y a nuestras relaciones con los reinos de Indias pero Francia por otra parte representaba un poder peligroso y un poder en expansión ante las dos amenazas por ser la francesa la más peligrosa España optó por la alianza con Francia contra Inglaterra al fin al cabo América quedaba más lejos y lo que pretendía España era simplemente aportar su armada sacrificó su armada en Trafalgar el 21 de octubre de 1805 frente al cabo de Trafalgar las flotas combinadas de España y Francia sufrirían una desastrosa y aplastante derrota ante la armada británica la mayoría de los principales marinos españoles morirían o quedarían heridos de gravedad en esa jornada y lo que aún fue peor Inglaterra se apropió en forma definitiva de las rutas oceánicas amenazando ahora los dominios de ultramar de la península gran parte de su déficit presupuestario se financiaba con empréstitos avalados por las riquezas extraídas de sus colonias a partir de Trafalgar los convoyes de buques mercantes que iban o venían de las indias estarían casi a merced de la marina inglesa fue un golpe mortal para el comercio de la metrópoli la derrota de Trafalgar se ha mirado siempre sobre todo a posteriori más con más tiempo por delante como una derrota heroica tuvo de heroica lo que hasta donde se puede decir que los marinos cumplieron con su deber es decir nada extraordinario tan heroica como cualquier otra situación en que todo el mundo hizo lo que tenía que hacer creo que hasta ese punto pues se consiguió lo que se pretendía la crisis económica y las derrotas militares acrecentaron las críticas y la oposición contra el favorito su meteórica carrera hacia el poder y la forma de alcanzarlo habían sido una de las primeras causas del rechazo por parte de las jerarquías aristocráticas y de las burocráticas del gobierno después se sumaría la cúpula eclesiástica por la apropiación de bienes que sufrió por parte del estado para financiar la guerra y la burguesía acosada por impuestos y quebrantos la presión inflacionaria sobre los alimentos le granjearía también la antipatía de los trabajadores esta vez los enemigos de Godoy encontrarían un importante aliado para su causa nada menos que Fernando de Borbón el príncipe de Asturias un personaje lleno de concavidades que arrastró siempre un odio un resentimiento hacia su propia familia por las dudas dudas legítimas que pudo tener respecto a la paternidad de su padre y por lo tanto respecto a la moralidad de su madre y en lo referido a su ideología a su comportamiento como rey efectivamente fue un hombre de antiguo régimen que después de 1814 no es que quiso volver a la situación previa a 1808 sino que intentaba volver a la situación previa a 1789 es decir volver al antiguo régimen puro y duro sin ninguna concesión a cambio alguno como si nada hubiera pasado en la sociedad europea cuando tantas cosas habían pasado el primogénito de Carlos IV odiaba a ese personaje que tenía tan fuerte influencia sobre sus padres y muy especialmente sobre su madre esa inquina había sido reforzada por uno de sus preceptores el canónigo Juan Escoiquiz otro cortesano que soñaba con lograr una ubicación de privilegio en la corte a través del heredero del trono Escoiquiz se transformaría en el verdadero monje negro de un joven Fernando tímido e inseguro la alta nobleza continuamente está está planteando problemas y está intentando recuperar este poder perdido es lo que se ha llamado algún historiador español ha hablado del partido español que es el partido de la alta nobleza frente al partido de esta nobleza media pequeña lo que se llamó también el partido de los golillas bien en cierta manera Fernando VII encabezará lo que en este periodo sería este partido español que a lo largo del XVIII pues tiene diferentes manifestaciones entonces hay un grupo que efectivamente piensa en Fernando como sustituto de su padre en un contexto de desprestigio de la monarquía y en un contexto en el que Godoy es el personaje más odiado en el país Godoy nunca logró ganarse la simpatía del príncipe de Asturias y le pagó con la misma moneda paulatinamente fue relegándolo a posiciones más secundarias pese a su rango no era invitado a las reuniones de ministros que presidía su padre y se le ocultaba todo tipo de información clave para el gobierno del reino Fernando con la ayuda insidiosa de Escoiquiz no tardó mucho tiempo en sospechar que el favorito tenía intenciones de convertirse en el futuro rey esa presunción fue suficiente para llevar el enfrentamiento entre ambos a posiciones casi irreconciliables la actitud del príncipe de Asturias aceleró así la creación del partido Fernandino en esta situación además hay un conflicto interno hay un conflicto interno que son las malas relaciones entre Carlos IV y Fernando VII las relaciones son malas porque evidentemente Fernando VII no encuentra es decir Fernando VII odia a Godoy porque Godoy hay un momento en que puede aparecer vamos podría convertirse en un príncipe soberano los aristócratas que nunca habían comulgado con Godoy y aquellos que por diferentes motivos habían sido desplazados del gobierno rodearon al heredero del trono incluso dejaron trascender todo tipo de rumores sobre los supuestos desaires a los que era sometido el buen príncipe por parte del malvado Godoy lo hacían para enaltecer su imagen ante el pueblo lentamente se fue construyendo la leyenda que terminaría convirtiendo a Fernando en el rey deseado como el reverso del odiado favorito todo 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 fue culpa de Godoy bien directamente o bien indirectamente porque porque Dios estaba castigando a España por los pecados de Godoy bien entonces a Godoy para Godoy había odio odio tremendo para Fernando VII había amor Fernando VII estaba el príncipe que iba a rescatar a España de todos sus problemas hacia 1806 las intrigas cortesanas habían adquirido rango de cuestión de estado hasta Napoleón hasta entonces aliado de Godoy resolvió jugar algunas bazas en el partido fernandino el 21 de mayo de 1806 había muerto la primera esposa de Fernando la princesa María Antonia de Nápoles y el emperador con la ayuda de Escoiquiz promovió la idea de concertar un matrimonio entre el príncipe de Asturias y una princesa de la casa Bonaparte el propio Fernando llegó a escribir una carta a Napoleón admitiendo su interés en concretar ese vínculo el Fernando VII que se ha quedado viudo decide aconsejado por las personas de su confianza de lo que se llama el cuarto del príncipe decide buscar la protección de Napoleón la protección de Napoleón para que la corte para que Godoy sepa que el emperador no está dispuesto en fin que el emperador le protege y la forma de buscar esta protección es contraer matrimonio con una con una princesa de la casa Bonaparte Los acontecimientos posteriores enviarían este plan a una vía muerta pero las gestiones realizadas demostrarían que no era nuevo el interés de los franceses en intervenir más profundamente en la situación española bancarrota económica crisis política y conspiraciones cruzadas la masa crítica estaba a punto de estallar en España Manuel Godoy y Fernando de Borbón serían los encargados de activarla para los reyes para Carlos y María Luisa que siguen plenamente vinculados a Godoy se dan cuenta de que el pueblo detesta a Godoy mantiene un último respeto hacia los reyes pero dado lo que piensa que es la conducta real de María Luisa esto está muy muy desprestigiado también entonces solo Napoleón les puede garantizar el trono y a su vez Fernando pues pues necesita también de Napoleón necesita de Napoleón porque piensa que al final pues sustituir a sus padres sin el apoyo de Napoleón con lo que Napoleón significa en Europa pues tampoco es fácil ¿no? La supuesta intención estratégica de Napoleón era la de proteger la principal ruta de comunicaciones y de abastecimiento entre Francia y Portugal por el norte de España además mantenía dos grandes unidades en reserva para reforzar si fuese necesario a las tropas que operaban en territorio lusitano y para proteger las costas del Cantábrico en menos de tres meses y sin disparar un solo tiro 100.000 hombres al mando del mariscal Joaquín Mugat gran duque de Berge y cuñado del emperador ocuparon la península tenía bajo su control varias fortalezas y habían neutralizado a los mejores ejércitos españoles que tenían 25.000 soldados en Portugal y otros 12.000 en Dinamarca al mando del marqués de la Romana La idea que corresponde a un plan perfectamente preparado de invasión era la de dividirse dividir los cuerpos de ejército en diversas zonas que pasan a ser tener sus cabeceras y que pasan a ser zonas de influencia francesa en primer lugar naturalmente está la región centro en la región centro eran los cuerpos de ejército primero y segundo son los cuerpos de ejército de Montsey y de Dupont hacia el norte de España y da el tercer cuerpo de ejército con misiones de ocupar toda la cornisa cantábrica y con guarniciones muy caracterizadas en Burgos en Vitoria en Pamplona y en San Sebastián y un segundo ejército que pasará a la zona catalana con base en Barcelona La guerra no era popular en España pero el paso uno de los famosos ejércitos napoleónicos despertó en principio el asombro y la admiración de los habitantes de los pueblos y zonas rurales era una colorida novedad después de años de penurias España estaba pasando por un periodo terrible en la preguera hambre enfermedad epidemias de enfermedad la fiebre amarilla por ejemplo desastres desastres naturales en abril y mayo de 1807 había nieve en Valencia literalmente había nieve en las playas de Valencia desastre 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 las fuerzas imperiales tenían la orden de abastecerse de víveres en la región que ocupaban con el pretexto de que el gobierno español no les proveía de lo suficiente según lo acordado los franceses requisaban y saqueaban sin ninguna consideración la resistencia de los habitantes no se haría esperar en Guipúzcoa y Navarra hubo enfrentamientos entre pequeños propietarios y los soldados napoleónicos en Barcelona los frecuentes choques obligaron al jefe francés el general Duesme a adoptar medidas excepcionales para proteger a sus hombres hay una actitud general no solamente en España sino en toda Europa que se manifiesta a lo largo ya del siglo XVIII y los comienzos del XIX de cierta desconfianza hacia el extranjero y si el extranjero es además militar y entra en el país sin demasiados miramientos la actitud de la gente puede ser peligrosa Carlos IV no estaba en condiciones de atender las reclamaciones de sus súbditos y de pedir a los franceses que frenaran los excesos junto con su favorito Godoy se habían transformado prácticamente en rehenes de Napoleón sospechaban que el emperador podía tener otros planes y temían darle cualquier motivo para que los pusiera en práctica esa sensación se acrecentó cuando el 1 de febrero de 1808 el emperador se declaró protector de todo Portugal omitiendo el desmembramiento del reino lusitano previsto en el tratado de Fontainebleau el emperador francés no confiaba en la capacidad militar de sus aliados españoles y mucho menos en un gobierno que según él mostraba graves rasgos de ineptitud los borbones eran además odiados por los franceses herederos de la revolución Napoleón Napoleón mismo había desalojado a una rama de esa familia que había reinado en Italia y sólo esperaba la oportunidad para hacer lo propio en España consideraba que bajo su directa supervisión los recursos del reino y los de sus dominios americanos serían de enorme utilidad para sostener el conflicto contra Gran Bretaña el pretexto que necesitaba el emperador francés para intervenir definitivamente en los asuntos internos de España llegó muy pronto y de manera inesperada en el otoño de 1807 Carlos IV y toda su familia se alojaban temporalmente en el escorial allí el rey recibió un anónimo donde se le prevenía sobre una conspiración encabezada por su hijo Fernando un vasallo fiel así se firma que no se atreve a hablarme me denuncia que el príncipe se prepara para levantar al pueblo contra nosotros él y su mujer María Luisa serían las víctimas principales de los conjurados de acuerdo con esa advertencia Carlos IV era acusado de ser excesivamente dubitativo en la toma de decisiones en esta ocasión en cambio actuó con suma rapidez con un pretexto de menor importancia en la tarde del 27 de octubre penetró en las habitaciones privadas de su hijo y revisó papeles que el príncipe de Asturias tenía en su escritorio allí encontró las pruebas evidentes de la conspiración el rey ordenó el inmediato arresto del heredero en una austera habitación en el área del monasterio del escorial Fernando quedó incomunicado con la sola compañía de su ayuda de cámara una situación harto humillante para el príncipe Carlos IV también mandó detener a Escoiquiz y al duque del infantado cuya participación en el complot probaban los documentos confiscados y por su parte Napoleón que había que sabía que su embajador había intervenido en ese asunto más allá de lo que era discreto decidió cubrir a su embajador intimidando a la corte a la corte española dijo que que ellos no habían pasado nada que no había habido ninguna intervención que no había nada de lo que se de lo que se decía que nada de eso era cierto y que por otra parte el el príncipe de Asturias era su era su protegido él no podía tolerar que se tomasen medidas contra el príncipe de Asturias A pesar de la gravedad de la acusación la popularidad del príncipe aumentó en forma notoria para los españoles esta era una prueba más de la perfidia de Godoy y de la ineptitud de Carlos IV para cierta opinión pública el soberano primero había aceptado pasivamente que el todopoderoso ministro sedujera a su mujer y ahora permitía que maltratara a su hijo nadie pareció reparar que al menos en esta ocasión Godoy poco había tenido que ver en la intempestiva decisión del rey el favorito estaba enfermo en Madrid mientras se desataba la trama de la intriga una semana después de su arresto Fernando evidenció uno de los peores rasgos de su carácter la ausencia de firmeza en sus convicciones enfrentado a un tribunal integrado por el rey y por altos funcionarios de la corona comenzó por negar todo y hasta se mostró insolente con los que realizaban la investigación pero horas más tarde delató a todos sus cómplices y admitió gran parte de las acusaciones que se le hacían al final pide perdón a los padres se humilla es decir no es capaz de afrontar la situación con fines de acercar a lo que venía siendo su comportamiento es al final tiene un comportamiento esto es bastante común en Fernando séptimo un comportamiento pues cobarde días antes de que el proceso a Fernando se cerrara de esa forma ignominiosa Carlos IV hizo publicar una proclama donde intentó explicar a sus súbditos las razones de su comportamiento si lo que pretendía era reconquistar la estima de sus gobernados obtuvo todo lo contrario al odio contra Godoy se sumó el desprecio por ese rey que se asumía como una marioneta manejada por su ministro todos estaban convencidos de que el famoso complot no había sido más que una trampa urdida por el favorito contra el heredero del trono el vacío de poder creado por la crisis no podía menos que ser aprovechado por Napoleón ordenó al marescal Mugat que con el grueso de su ejército marchase hacia Madrid aunque mantuvo en secreto las razones de ese movimiento de tropas el avance del ejército napoleónico fue tomado por los partidarios de Fernando como una prueba fehaciente de que el príncipe de Asturias gozaba de la protección del emperador los rumores que circulaban en Madrid aludían incluso a una presión directa de los franceses para que Godoy fuera destituido El ejército con que Murat entra en Madrid se compone de unos 100.000 hombres y se trata de un ejército muy homogéneo está compuesto tanto por veteranos como por bisoños pero Napoleón ha heredado de la época revolucionaria la conscripción patriótica es decir en virtud de la cual disponía de gente disponía de gente joven mayoritariamente joven de unos 27 años de media y con una gran afán de victoria esta circunstancia unida al gran poder demográfico de Francia le permitió disponer por lo menos en los primeros años de un gran contingente de hombres mayoritariamente francés Godoy intuyó que algo peor podría suceder intentó convencer al rey para que junto con su familia se trasladase de inmediato a Sevilla ignoraba que Napoleón ya había alertado a la flota francesa amarrada en Cádiz para que no permitiesen salir ningún barco español de ese puerto Carlos IV había vuelto a su proverbial de Mora para tomar decisiones y hasta el 13 de marzo no aceptó prepararse para el viaje era demasiado tarde la familia real estaba alojada en su palacio de Aranjuez desde allí partiría rumbo a Badajoz Sevilla y Cádiz donde embarcaría rumbo a América según el plan trazado por Godoy el favorito había hecho los preparativos en el mayor de los secretos temía que Fernando opuesto a la fuga pudiera develar el proyecto a sus partidarios o a los franceses pero ya no tenía el poder suficiente como para mantener en la oscuridad semejante acontecimiento la partida se fijó para la noche del 17 de marzo los reyes y sus hijos serían escoltados por una fuerza poderosa que incluía a la guardia real donde también habían aparecido focos de descontento contra el ministro el rumor de la inminente huida del rey y de su familia se filtró desde Aranjuez y llegó muy rápido a Madrid Carlos IV hizo publicar el 16 de marzo una proclama donde se desmentía la intención de abandonar la sede del gobierno pero su desprestigio ya era absoluto nadie parece creer demasiado en sus palabras los nobles conjurados se valieron de grupos de agitadores para organizar una algarada en los días posteriores la intención era la de agitar al pueblo en contra del eventual viaje y al mismo tiempo reclamar la destitución de Godoy en pasquines que comenzaron a circular por la capital se reflejaba cuál era el objetivo viva el rey viva el príncipe de Asturias muera el perro de Godoy en la noche del 17 de marzo comenzaron a converger sobre Aranjuez grupos de agitadores y de gente común coordinados por el duque de Montijo que se hacía llamar el tío Pedro pese a que el malestar era ya muy evidente el plan de fuga aparentemente no se había modificado los carruajes estaban preparados y el equipaje embalado en el patio del palacio la versión más fidedigna sobre los confusos sucesos de esa noche aseguraría que el problema se produjo por la salida de un carruaje de la casa de Godoy con dos hombres y una mujer algunos guardias que vigilaban en los alrededores confundieron a esas personas con miembros de la familia real y creyeron que había comenzado la huida al tratar de detenerlos se enfrentaron con un grupo de soldados de caballería fieles al ministro el ruido provocado por el alboroto y algún disparo de pistola que detonó en la oscuridad fueron señales más que suficientes para que se desatara un pandemonio prácticamente en Naranjuez no había población civil todo era población al servicio de la corona y sobre todo y funcionarios bueno y gentes de las casas de los oficios la gente que trabajaba en el palacio por lo tanto la idea lo de considerar eso como una una parte una representación del pueblo desde mi punto de vista es excesivo vamos lo que sí evidentemente lo que sí se dijo es que había sido un movimiento popular una parte de la multitud obstruyó las salidas del palacio real para impedir cualquier intento de fuga otros grupos se dirigieron a la casa de Godoy y al grito de muera el traidor derribaron las puertas saquearon el lujoso mobiliario o directamente lo quemaron revisaron todas las dependencias pero el odiado ministro no fue hallado según su propio testimonio se había refugiado en un escondite secreto de la mansión y permaneció allí alrededor de un día y medio hasta que se entregó a la guardia los amotinados no encuentran no encuentran a Godoy con lo cual existe una enorme inquietud entre ellos si Godoy ha escapado de Aranjuez si Godoy se presenta en la corte en Madrid Godoy podría asumir el poder y podría reducir es decir hay una pero en fin en esas horas de inquietud o de inseguridad eso no son más que horas hay un momento en el cual finalmente Godoy aparece Godoy aparece lo reducen y entonces tienen una palanca para forzar a Carlos IV a omnicar mientras los más exaltados asaltaban la casa de Godoy Carlos IV aterrorizado por las posibles consecuencias del motín resolvió destituirlo de todos los cargos Fernando fue el encargado de asomarse a un balcón del palacio para dar la buena nueva a la multitud enferborizada el príncipe fue vitoreado con entusiasmo por la multitud que sentía que se habían cumplido sus deseos los que asaltaron el domicilio de Godoy los que ocuparon la calle eran de origen popular o infrapopular incluso pero a lo largo del conflicto que se va a entrar en España sigue la formática se ven se ve actuar a la gente en las calles lo importante es llegar a identificar a los promotores de su movimiento en la mañana del 18 de marzo los ánimos parecían haberse aplacado pero nadie estaba dispuesto todavía a abandonar aranjuez la tensión retornó cuando se supo que Godoy había reaparecido la intercesión de Fernando y una escolta de caballería lo rescataron de una multitud enardecida que quería lincharlo golpeado y humillado el otrora todopoderoso válido fue conducido al cuartel de la guardia donde según relataría más tarde el príncipe de Asturias le garantizó la vida los franceses han conseguido mi libertad y también mi exilio me llevan bajo custodia hasta la frontera no puedo llevarme más de lo que quepa en un cofre los criados harán el equipaje debería estar contenta me mandan al exilio pero todo esto acabará concluido ese episodio Fernando retornó al palacio rodeado por sus partidarios que lo aclamaban presionado por los acontecimientos y sintiéndose desprotegido Carlos IV resolvió abdicar a favor de su hijo era la primera vez que un rey español era destronado por su heredero en complicidad con un puñado de nobles y de jefes militares la noticia de la destitución de Godoy y de la proclamación de Fernando como nuevo rey de España provocó un estallido de júbilo y de desmanes en Madrid entre la noche del 19 y la mañana del 20 de marzo las residencias de familiares y amigos del exministro fueron saqueadas bustos destruidos y retratos quemados fueron algunas de las manifestaciones menos extremas con que los madrileños descargaron su odio largamente contenido en Sanlúcar de Barrameda fue arrasado un jardín botánico con especies americanas y asiáticas que se había creado por iniciativa de Godoy en esa ciudad también se exigió la destitución y prisión de funcionarios de la corona en Valladolid la negativa inicial del alcalde de entregar un retrato que colgaba del ayuntamiento provocó un levantamiento popular hubo un desprestigio por evidente de la reina un ataque también a las calidades personales de Carlos IV como soberano y todo ello en beneficio del que iba a ser el auténtico salvador de España o sea el príncipe de Asturias y efectivamente cuando se produce el motín de Arajuez en Madrid pero en Zaragoza en todas partes en todas partes hay una manifestación tremenda de odio a Godoy con destrucción de sus retratos incluso los realizados por el propio Goya pero también pues una auténtica alegría por la noticia de que Fernando por fin por fin ha llegado a ser una sucesión de desaciertos y de una evidente ausencia de autoridad y clarividencia por parte del rey Carlos IV y de los conjurados había provocado una verdadera revolución en España aunque muchos de los implicados no lo advirtieran todavía el antiguo régimen había sido herido de muerte y la asunción de Fernando VII como soberano no podría ocultar esa realidad el amado Fernando VII había por fin ascendido al trono pero las extremas circunstancias que rodearon la abdicación de su padre teñían con matices de ilegitimidad su reinado con absoluta perspicacia Napoleón no dejaría de aprovechar esa oportunidad la violencia y los excesos cometidos por los amotinados serían el argumento central en que se fundaría la intervención del emperador francés en la desprotegida España en la desprotegida España en la desprotegida España en la desprotegida España inmigracias la desprotegida España El poder de España. Pero, pero, mientras que va a utilizar como hecho consumado a la Grande Armée, a sus cuerpos de observación que están ocupando la zona norte en un triángulo del país, muy bien situados, por la vía política va a tratar de alargar lo máximo posible la crisis interna del país, hasta que se descomponga y fundamentalmente lleve el asunto hasta Bayona. A principios de 1808, España estaba al borde de la bancarrota por un alto nivel de endeudamiento que frenaba su crecimiento económico. El extenso periodo de bonanza que se había extendido por gran parte del siglo XVIII había llegado a su fin. La causa principal era política. El absolutismo borbónico, incapaz de evolucionar, era como un viejo edificio sin suficiente mantenimiento. Rugía por los cuatro costados, pero nadie parecía dispuesto a emprender una remodelación. España entra en una crisis económica. El conflicto con Inglaterra produce un bloqueo económico para España. El comercio con los territorios americanos se interrumpe. Hay al mismo tiempo una crisis financiera. Los vales reales, una suerte de empréstito de la monarquía, se deprecian, se reducen enormemente su valor. Y hay también una crisis política y una crisis de la monarquía. Durante el siglo XVIII, el reino casi había duplicado su población, de 6 a 11 millones de habitantes. Y ese incremento demográfico había tenido un favorable correlato en la agricultura, el comercio y la industria. Hasta que una anticuada estructura de producción de bienes agrícolas e industriales y la ausencia de una infraestructura adecuada terminaron por afectar ese desarrollo económico. Las guerras complicaron aún más el panorama al incidir en el tráfico comercial que la metrópoli tenía con sus colonias. Todos esos problemas se agravarían después de 1789 con la Revolución Francesa, que socavaría los cimientos de todas las casas reales de Europa. Desde 1789, Europa ha vivido ante un fenómeno trascendental que es la Revolución. Que es la Revolución Francesa, que ha degenerado, que ha dado lugar a un conflicto a gran escala entre los revolucionarios franceses y los príncipes, los reyes europeos, que primero quieren intimidar a Francia, después quieren vengar la ejecución de Luis XI. Quieren parar a una potencia militar como la que se ha convertido Francia y que amenaza con evadirlos y con extenderse, bueno, que se está extendiendo territorialmente como una mancha de aceite. Carlos IV había asumido los destinos de España en 1788, seis meses antes del dramático pronunciamiento francés contra el absolutismo monárquico. Durante el reinado de su padre, Carlos III, se habían hecho algunos intentos para reformar el régimen con la anuencia del propio soberano. Los críticos del despotismo ilustrado en la península advertían que la ociosidad de la nobleza y las extensiones de tierras improductivas en manos de la iglesia conspiraban contra un mayor crecimiento económico. También subrayaban que las prácticas monopolistas de industriales y comerciantes iban a acarrear problemas a la economía del país y, en consecuencia, a la corona. Pero salvo casos muy puntuales, sus observaciones concluían allí. La onda de choque de la Revolución Francesa afectó hasta a los reformistas moderados y asustó a un Carlos IV, incapaz de comprender sus efectos. El repliegue hacia posiciones más conservadoras se hizo inevitable. Incluso un veterano reformista como el conde de Florida Blanca creyó conveniente volver sobre sus pasos. Aisló España para evitar el contagio revolucionario. Porque aquí no queremos tanta luz ni sus consecuencias, señalaría en una carta al embajador español en París. Florida Blanca había sido un eficiente ministro de Carlos III y lo era de Carlos IV, pero no pudo impedir que grupos de reformistas perseverantes terminaran minando su reputación. En 1792 fue reemplazado por el conde de Aranda, un destacado miembro del partido aragonés que proponía una monarquía menos absolutista. Aranda presumía de su amistad con Voltaire y con otros inspiradores u ejecutores de la Revolución Francesa. Esa condición catapultó su ascenso. Carlos IV necesitaba un interlocutor con los revolucionarios franceses para tratar de rescatar a su primo Luis XVI, retenido y amenazado de muerte. La proclamación de la república, el estallido del terror revolucionario y el encarcelamiento y proceso de Luis XVI liquidaron las intenciones de Aranda. El conde terminó acusado de discípulo de la escuela jacobina y reemplazado por un joven y casi desconocido amigo del rey, y en forma exclusiva a su ministro Manuel Godoy, mientras él ocupaba sus días en excursiones de caza o en trabajos mecánicos. Carlos IV era lo que podríamos llamar un buen burgués. Tenía aficiones privadas, era experto en relojería, era como su padre, muy aficionado a la caza, era de buen carácter, no era especialmente inteligente, no tenía una voluntad fuerte, no se ocupaba demasiado de los negocios de Estado, y sobre él tenía una gran influencia la reina María Luisa. Seguramente más inteligente que el rey, desde luego con más voluntad, y en este sentido hay que hablar de una fuerte influencia de la reina. Madrid se había comprometido a aportar una cantidad similar de tropas a la de Francia para cumplir con el objetivo. Una vez alcanzado, el pequeño reino lusitano sería dividido en tres. El Tratado de Fontainebleau es un acuerdo de política de un contenido más amplio, pero en el cual Godoy va a encontrar finalmente lo que él cree que es la solución a sus problemas. Va a encontrar, como Portugal no quiere cerrar los puertos al comercio con Inglaterra, España y Francia van a invadirlo para cerrar los puertos manu militari. Y, de paso, se conviene en repartir Portugal. El centro del país quedaría bajo administración militar francesa. Desde allí se iniciaría el sistemático hostigamiento hacia las islas británicas. Los otros dos tercios serían concedidos a una hija de Carlos IV y al ambicioso e inescrupuloso Godoy. La firma del Tratado de Fontainebleau, que legalizaba el derecho de paso del ejército de Juno por España, se firmaría ocho días después de la entrada de las tropas napoleónicas en suelo español. Nada, aparentemente, justificaba la urgencia francesa de cruzar la frontera antes de que el Tratado entrara en vigor. Sin embargo, ni el rey ni su ministro Godoy creyeron conveniente amonestar a su aliado por su desconsiderada actitud. Ni siquiera reconvinieron a Napoleón cuando la llegada de tropas francesas obligó al desalojo español de fortalezas en Cataluña o el País Vasco. No había comparación posible. He dispuesto que mi hermano José se siente en el trono de España. El paso hacia Portugal será el pretexto de la ocupación. Tienes 15 días de plazo para que José Bonaparte sea proclamado rey de España. A ver cuánto esté en mi mano, pero no creo que los españoles acepten eso nunca. Va, un pueblo comido de piojos y soberbia. Aún creo que me he excedido en el plazo. No te preocupes, mis ejércitos cruzarán por España como en un paseo militar. 500.000 soldados y enormes recursos materiales no habían sido suficientes para imponer su voluntad. Un pueblo heroico, dispuesto a luchar hasta la muerte, casi sin armas, y solo con una conmovedora fidelidad a su patria, a su religión y a su rey, habían hecho imposible la conquista. La guerra de la independencia de España fue, en ese sentido, la epopeya de una nación unida en defensa de su dignidad y de su identidad más profunda. Con más pasión que conocimiento, con valentía antes que aptitud militar, los españoles se enfrentaron al mejor ejército del mundo en ese tiempo. La suya no fue una historia de grandes batallas, ganadas con pericia táctica y virtudes guerreras. Fue una larga y sangrienta saga de un pueblo en armas que, con tremendo coraje y abnegación, terminó por quebrar la voluntad de lucha del enemigo. Fue una larga y sangrienta saga de un pueblo en armas que, con tremendo coraje y abnegación, terminó por quebrar la voluntad de lucha del enemigo. Con su sacrificio, España contribuiría a consolidar un nuevo orden europeo y mundial. A cambio, sólo cosecharía nuevos desencuentros. Ni su deseado rey ni su clase dirigente estarían a la altura de los acontecimientos para interpretar y aprovechar los profundos cambios que hubieran podido contribuir a su reconstrucción. Lo más interesante de Napoleón es analizar qué buscaba ciertamente en España. Lo que queda muy claro en los estudios más recientes sobre Napoleón es que él, aparte de la conquista propia del emperador que era, del hombre que ante todo y sobre todo ejerció un imperialismo militar en toda Europa, tenía o buscaba en España... El tratado lusitano sería dividido en tres. El tratado de Fontainebleau es un acuerdo de política de un contenido más amplio, pero en el cual Godoy va a encontrar finalmente lo que él cree que es la solución a sus problemas. Va a encontrar, como Portugal no quiere cerrar los puertos al comercio con Inglaterra, España y Francia van a invadirlo para cerrar los puertos mano militar y, de paso, se conviene en repartir Portugal. El centro del país quedaría bajo administración militar francesa. Desde allí se iniciaría el sistemático hostigamiento hacia las islas británicas. Los otros dos tercios serían concedidos a una hija de Carlos IV y al ambicioso e inescrupuloso Godoy. La firma del Tratado de Fontainebleau, que legalizaba el derecho de paso del ejército de Juno por España, se firmaría ocho días después de la entrada de las tropas napoleónicas en suelo español. Nada, aparentemente, justificaba la urgencia francesa de cruzar la frontera antes de que el Tratado entrara en vigor. Sin embargo, ni el rey ni su ministro Godoy creyeron conveniente amonestar a su aliado por su desconsiderada actitud. Ni siquiera reconvinieron a Napoleón cuando la llegada de tropas francesas obligó al desalojo español de fortalezas en Cataluña o el País Vasco. No había comparación posible entre el poder militar que podía exhibir Carlos IV y el de un Napoleón en su apogeo. Tampoco había una verdadera comunidad de intereses. El emperador sentía un profundo desprecio por el vacilante monarca, por entonces el último representante de la Casa Borbón que reinaba en Europa. Su desplante era algo más que un simple gesto de arrogancia. Era el primer paso hacia la consumación de un plan secreto para reemplazarlo. Napoleón tiene muy claro que quiere, hacía tiempo que tiene el plan articulado, que quiere hacerse con el poder de España. Pero, pero, mientras que va a utilizar como hecho consumado a la grande armée, a sus cuerpos de observación que están ocupando la zona norte en un triángulo del país muy bien situados, por la vía política va a tratar de alargar lo máximo posible la crisis interna del país, hasta que se descomponga y fundamentalmente lleve el asunto hasta Bayón. Se sumó el desprecio por ese rey que se asumía como una marioneta manejada por su ministro. Todos estaban convencidos de que el famoso complot no había sido más que una trampa hurdida por el favorito contra el heredero del trono. El vacío de poder creado por la crisis no podía menos que ser aprovechado por Napoleón. Ordenó al marescal Mugat que con el grueso de su ejército marchase hacia Madrid, aunque mantuvo en secreto las razones de ese movimiento de tropas. El avance del ejército napoleónico fue tomado por los partidarios de Fernando como una prueba fehaciente de que el príncipe de Asturias gozaba de la protección del emperador. Los rumores que circulaban en Madrid aludían incluso a una presión directa de los franceses para que Godoy fuera destituido. El ejército con que Murat entra en Madrid se compone de unos 100.000 hombres y se trata de un ejército muy homogéneo. Está compuesto tanto por veteranos como por bisoños. Pero Napoleón ha heredado de la época revolucionaria la conscripción patriótica, es decir, en virtud de la cual disponía de gente joven, mayoritariamente joven, de unos 27 años de media, y con un gran afán de victoria. Esta circunstancia unida al gran poder demográfico de Francia le permitió disponer, por lo menos en los primeros años, de un gran contingente de hombres mayoritariamente franceses. Godoy intuyó que algo peor podría suceder. Intentó convencer al rey para que, junto con su familia, se trasladase de inmediato a Sevilla. Ignoraba que Napoleón ya había alertado a la flota francesa amarrada en Cádiz para que no permitiesen salir ningún barco español de ese puerto. Carlos IV había vuelto a su proverbial de Mora para tomar decisiones, y hasta el 13 de marzo no aceptó prepararse para el viaje. Era demasiado tarde. La familia real estaba alojada en su palacio de Aranjuez. Desde allí partiría rumbo a Badajoz, Sevilla y Cádiz, donde embarcaría rumbo a América, según el plan trazado por Godoy. El favorito había hecho los preparativos en el mayor de los secretos. Temía que Fernando, opuesto a la fuga, pudiera develar el proyecto a sus partidarios o a los franceses de España para evitar el contagio revolucionario. Porque aquí no queremos tanta luz, ni sus consecuencias. Señalaría en una carta al embajador español en París. Florida Blanca había sido un eficiente ministro de Carlos III, y lo era de Carlos IV, pero no pudo impedir que grupos de reformistas perseverantes terminaran minando su reputación. En 1792 fue reemplazado por el conde de Aranda, un destacado miembro del partido aragonés, que proponía una monarquía menos absolutista. Aranda presumía de su amistad con Voltaire y con otros inspiradores u ejecutores de la Revolución Francesa. Esa condición catapultó su ascenso. Carlos IV necesitaba un interlocutor con los revolucionarios franceses para tratar de rescatar a su primo Luis XVI, retenido y amenazado de muerte. La proclamación de la república, el estallido del terror revolucionario y el encarcelamiento y proceso de Luis XVI liquidaron las intenciones de Aranda. El conde terminó acusado de discípulo de la escuela jacobina y reemplazado por un joven y casi desconocido amigo del rey, Manuel Godoy. Este era un oficial de la Guardia Real proveniente de la pequeña nobleza extremeña cuya buena estrella había comenzado a brillar a la par que la llegada de Carlos IV al trono. De hecho, escoltaba a los jóvenes soberanos cuando se cayó del caballo. Ese pequeño accidente motivó que ganara las simpatías de la reina María Luisa y que entrara en la historia con enormes consecuencias. Ingresa como guardia de corso un cuerpo de élite dedicado a la custodia y a la escolta de los reyes a los 20 años. Y a los 25 ya es todo en España. Los reyes le hacen duque de Alcudia, será príncipe de la paz, tendrá grandes posesiones, será generalísimo de los ejércitos y llegará a ser primer ministro. María Luisa ya había escandalizado a la mojigata corte española por su conducta poco recatada para los cánones de la época. Solía vestir a la última moda de París y caminar con sus amigas por Madrid acompañadas solo por apuestos miembros de la Guardia Real. Pero su influencia sobre su esposo sería la causa primordial de la aparición de Godoy como protagonista central del futuro drama español. Fue el hombre que a los ilustrados del momento les generó una inicial, inicial que duró poco, eranos como por bisoños. Pero Napoleón ha heredado de la época revolucionaria la conscripción patriótica, es decir, en virtud de la cual disponía de gente joven, mayoritariamente joven, de unos 27 años de media y con un gran afán de victoria. Esta circunstancia unida al gran poder demográfico de Francia le permitió disponer, por lo menos en los primeros años, de un gran contingente de hombres mayoritariamente francés. Godoy intuyó que algo peor podría suceder. Intentó convencer al rey para que junto con su familia se trasladase de inmediato a Sevilla. Ignoraba que Napoleón ya había alertado a la flota francesa amarrada en Cádiz para que no permitiesen salir ningún barco español de ese puerto. Carlos IV había vuelto a su proverbial demora para tomar decisiones y hasta el 13 de marzo no aceptó prepararse para el viaje. Era demasiado tarde. La familia real estaba alojada en su palacio de Aranjuez. Desde allí partiría rumbo a Badajoz, Sevilla y Cádiz, donde embarcaría rumbo a América, según el plan trazado por Godoy. El favorito había hecho los preparativos en el mayor de los secretos. Temía que Fernando, opuesto a la fuga, pudiera develar el proyecto a sus partidarios o a los franceses. Pero ya no tenía el poder suficiente como para mantener en la oscuridad semejante acontecimiento. La partida se fijó para la noche del 17 de marzo. Los reyes y sus hijos serían escoltados por una fuerza poderosa que incluía a la Guardia Real, donde también habían aparecido focos de descontento contra el ministro. El rumor de la inminente huida del rey y de su familia se filtró desde Aranjuez y llegó muy rápido a Madrid. Carlos IV hizo publicar el 16 de marzo una proclama donde se desmentía la intención de abandonar la sede del gobierno. Pero su desprestigio ya era absoluto. Nadie parece creer demasiado en sus palabras. Los nobles conjurados se valieron de grupos de agitadores para organizar una algarada en los días posteriores. La intención era la de agitar al pueblo en contra del eventual viaje y al mismo tiempo parecían haberse aplacado. Pero nadie estaba dispuesto todavía a abandonar Aranjuez. La tensión retornó cuando se supo que Godoy había reaparecido. La intercesión de Fernando y una escolta de caballería lo rescataron de una multitud enardecida que quería lincharlo. Golpeado y humillado el otrora todopoderoso Valido fue conducido al cuartel de la guardia donde según relataría más tarde el príncipe de Asturias le garantizó la vida. Los franceses han conseguido mi libertad y también mi exilio. Me llevan bajo custodia hasta la frontera. No puedo llevarme más de lo que quepa en un cofre. Los criados harán el equipaje. Debería estar contenta me mandan al exilio. Pero todo esto acabará. Concluido ese episodio Fernando retornó al palacio rodeado por sus partidarios que lo aclamaban. Presionado por los acontecimientos y sintiéndose desprotegido Carlos IV resolvió abdicar a favor de su hijo. Era la primera vez que un rey español era destronado por su heredero en complicidad con un puñado de nobles y de jefes militares. La noticia de la destitución de Godoy y de la proclamación de Fernando como nuevo rey de España provocó un estallido de júbilo y de desmanes en Madrid. Entre la noche del 19 y la mañana del 20 de marzo las residencias de familiares y amigos del exministro fueron saqueadas. Bustos destruidos y retratos quemados fueron algunas de las manifestaciones menos extremas con que los madrileños descargaron su odio largamente contenido. En Sanlúcar de Barrameda fue arrasado un jardín botánico con especies americanas y asiáticas que se había creado por iniciativa de Godoy. En esa ciudad también se exigió la destitución y prisión de funcionarios de la corona. En Valladolid la negativa inicial del alcalde de entregar un retrato que colgaba del ayuntamiento provocó un levantamiento popular. Hubo un desprestigio evidente de la reina un ataque también a las calidades personales de Carlos IV como soberano y todo ello y todo ello en beneficio del que iba a ser el auténtico salvador de España o sea el príncipe de Asturias y efectivamente cuando se produce el motín de Aranjuez en Madrid pero en Zaragoza van que las prácticas monopolistas de industriales y comerciantes iban a acarrear problemas a la economía del país y en consecuencia a la corona pero salvo casos muy puntuales sus observaciones concluían allí. La onda de choque de la revolución francesa afectó hasta a los reformistas moderados y asustó a un Carlos IV incapaz de comprender sus efectos. El repliegue hacia posiciones más conservadoras se hizo inevitable incluso un veterano reformista como el conde de Florida Blanca creyó conveniente volver sobre sus pasos aisló España para evitar el contagio revolucionario porque aquí no queremos tanta luz ni sus consecuencias señalaría en una carta al embajador español en París. Florida Blanca había sido un eficiente ministro de Carlos III y lo era de Carlos IV pero no pudo impedir que grupos de reformistas perseverantes terminaran minando su reputación. En 1792 fue reemplazado por el conde de Aranda un destacado miembro del partido aragonés que proponía una monarquía menos absolutista. Aranda presumía de su amistad con Voltaire y con otros inspiradores u ejecutores de la revolución francesa. Esa condición catapultó su ascenso. Carlos IV necesitaba un interlocutor con los revolucionarios franceses para tratar de rescatar a su primo Luis XVI retenido y amenazado de muerte. La proclamación de la república el estallido del terror revolucionario y el encarcelamiento y proceso de Luis XVI liquidaron las intenciones de Aranda. El conde terminó acusado de discípulo de la escuela jacobina y reemplazado por un joven y casi desconocido amigo del rey Manuel Godoy. Este era un oficial de la Guardia Real proveniente de la pequeña nobleza extremeña cuya buena estrella había comenzado a brillar a la par que la llegada de Carlos IV al trono. De hecho escoltaba a los jóvenes soberanos cuando se cayó del caballo. Ese pequeño accidente motivó que ganara las simpatías de la reina María Luisa y que entrara en la historia con enormes consecuencias. Ingresa como guardia de corso un cuerpo de élite dedicado a dedicado a la custodia y a la escolta de los reyes a los 20 años y a los 25 ya es todo en España. Los reyes le hacen duque de Alcudia será príncipe de la paz tendrá grandes posesiones será generalísimo de los ejércitos y llegan de ocupar toda la cornisa cantábrica y con guarniciones muy caracterizadas en Burgos en Vitoria en Pamplona y en San Sebastián y un segundo ejército que pasará a la zona catalana con base en Barcelona. La guerra no era popular en España pero el paso de los famosos ejércitos napoleónicos despertó en principio el asombro y la admiración de los habitantes de los pueblos y zonas rurales. Era una colorida novedad después de años de penurias. España estaba pasando por un periodo terrible en la preguera. Hambre enfermedad epidemias de enfermedad la fiebre amarilla por ejemplo desastres desastres naturales en abril y mayo de 1807 había nieve en Valencia literalmente había nieve en las playas de Valencia desastre 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 en esos momentos tras dos años de postraciones el precio del pan volvía a niveles normales y la vida parecía reencauzarse muy poco duraría la buena nueva las fuerzas imperiales tenían la orden de abastecerse de víveres en la región que ocupaban con el pretexto de que el gobierno español no les proveía de lo suficiente según lo acordado los franceses requisaban y saqueaban sin ninguna consideración la resistencia de los habitantes no se haría de esperar en Guipúzcoa y Navarra hubo enfrentamientos entre pequeños propietarios y los soldados napoleónicos en Barcelona los frecuentes choques obligaron al jefe francés el general Duesme a adoptar medidas excepcionales para proteger a sus hombres hay una actitud general no solamente en España sino en toda Europa que se manifiesta a lo largo ya del siglo XVIII y los comienzos del XIX de cierta desconfianza hacia el extranjero y si el extranjero es además militar y entra en el país sin demasiados miramientos la actitud de la gente puede ser peligrosa Carlos IV no estaba en condiciones de atender las reclamaciones de sus súbditos y de pedir a los franceses que frenaran los excesos junto con su favorito Godoy se habían transformado Carlos IV era un monarca débil carente de una personalidad dominante y desinteresado del gobierno del reino los temas del estado los había confiado casi en forma exclusiva a su ministro Manuel Godoy mientras él ocupaba sus días en excursiones de caza o en trabajos mecánicos Carlos IV era lo que podíamos llamar un buen burgués tenía aficiones privadas era era experto en relojería era como su padre muy aficionado a la caza era de buen carácter no era especialmente inteligente no tenía una voluntad fuerte no se ocupaba demasiado de los negocios de estado y sobre él tenía una gran influencia la reina María Luisa seguramente más inteligente que el rey desde luego con más voluntad y en este sentido pues hay que hablar de una fuerte influencia de la reina Madrid se había comprometido a aportar una cantidad similar de tropas a la de Francia para cumplir con el objetivo una vez alcanzado el pequeño reino lusitano sería dividido en tres el tratado de Fontainebleau es un acuerdo de política de un contenido más amplio pero en el cual Godoy va a encontrar finalmente lo que le cree que es la solución a sus problemas va a encontrar para hacer como Portugal no quiere cerrar los puertos al comercio con Inglaterra España y Francia van a invadirlo para cerrar los puertos mano militar y de paso se conviene en repartir Portugal el centro del país quedaría bajo administración militar francesa desde allí se iniciaría el sistemático hostigamiento hacia las islas británicas los otros dos tercios serían concedidos a una hija de Carlos IV y al ambicioso e inescrupuloso Godoy la firma del tratado de Fonteneblot que legalizaba el derecho de paso del ejército de Juno por España se firmaría ocho días después de la entrada de las tropas napoleónicas en suelo español nada aparentemente justificaba la urgencia francesa de cruzar la frontera antes de que el tratado entrara en vigor sin embargo ni el rey ni su ministro Godoy creyeron conveniente amonestar a su aliado por su desconsiderada actitud ni siquiera reconvinieron entonces solo Napoleón les puede garantizar el trono y a su vez Fernando pues necesita también de Napoleón necesita de Napoleón porque piensa que al final pues sustituir a sus padres sin el apoyo de Napoleón con lo que Napoleón significa en Europa pues tampoco es fácil la supuesta intención estratégica de Napoleón era la de proteger la principal ruta de comunicaciones y de abastecimiento entre Francia y Portugal por el norte de España además mantenía dos grandes unidades en reserva para reforzar si fuese necesario a las tropas que operaban en territorio lusitano y para proteger las costas del Cantábrico en menos de tres meses y sin disparar un solo tiro 100.000 hombres al mando del mariscal Joaquín Mugat gran duque de Berge y cuñado del emperador ocuparon la península tenían bajo su control varias fortalezas y habían neutralizado a los mejores ejércitos españoles que tenían 25.000 soldados en Portugal y otros 12.000 en Dinamarca al mando del Marqués de la Romana La idea que corresponde a un plan perfectamente preparado de invasión era la de dividirse dividir los cuerpos de ejército en diversas zonas que pasan a ser tener sus cabeceras y que pasan a ser zonas de influencia francesa En primer lugar naturalmente está la región centro en la región centro eran los cuerpos de ejército primero y segundo son los cuerpos de ejército de Montsey y de Dupont hacia el norte de España irá el tercer cuerpo de ejército con misiones de ocupar toda la cornisa cantábrica y con guarniciones muy caracterizadas en Burgos en Vitoria en Pamplona y en San Sebastián y un segundo ejército que pasará a la zona catalana con base en Barcelona La guerra no era popular en España pero el paso de los famosos ejércitos napoleónicos despertó en principio el asombro y la admiración de los habitantes de los pueblos y zonas rurales era una colorida novedad después de años de penurias España estaba pasando por un periodo terrible en la preguera hambre enfermedad epidemias de enfermedad fiebre amarillo por ejemplo desastres naturales pero el paso de los famosos ejércitos napoleónicos despertó en principio el asombro y la admiración de los habitantes de los pueblos y zonas rurales era una colorida novedad después de años de penurias España estaba pasando por un periodo terrible en la preguera hambre enfermedad epidemias de enfermedad la fiebre amarillo por ejemplo desastres naturales en abril y mayo de 1807 había nieve en Valencia literalmente había nieve en las playas de Valencia desastre 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 en esos momentos tras dos años de postraciones el precio del pan volvía a niveles normales y la vida parecía reencauzarse muy poco duraría la buena nueva las fuerzas imperiales tenían la orden de abastecerse de víveres en la región que ocupaban con el pretexto de que el gobierno español no les proveía de lo suficiente según lo acordado los franceses requisaban y saqueaban sin ninguna consideración la resistencia de los habitantes no se haría esperar en Guipúzcoa y Navarra hubo enfrentamientos entre pequeños propietarios y los soldados napoleónicos en Barcelona los frecuentes choques obligaron al jefe francés el general Duesme a adoptar medidas excepcionales para proteger a sus hombres hay una actitud general no solamente en España sino en toda Europa que se manifiesta a lo largo ya del siglo XVIII y los comienzos del XIX de cierta desconfianza hacia el extranjero y si el extranjero es además militar y entra en el país sin demasiados miramientos la actitud de la gente puede ser peligrosa Carlos IV no estaba en condiciones de atender las reclamaciones de sus súbditos y de pedir a los franceses que frenaran los excesos junto con su favorito Godoy se habían transformado prácticamente en rehenes de Napoleón sospechaban que el emperador podía tener otros planes y temían darle cualquier motivo para que los pusiera en práctica esa sensación se acrecentó cuando el primero de febrero de 1808 el emperador se declaró protector de todo Portugal omitiendo el desmembramiento del reino lusitano previsto